Con el fin de mejorar la calidad del servicio y la capacidad de distribución hídrica, la Comisión Nacional de Emergencias durante el último año realizó mejoras en asociaciones administradoras de los sistemas de acueductos y alcantarillados comunales en Costa Rica asadas, en comunidades del Pacífico Sur. Muy satisfechos porque más de 54 mil personas de 100 comunidades han sido beneficiadas a partir de la entrega que hizo la CNE de insumos a 31 asadas para mejorar la capacidad de distribución hídrica y llevar agua a habitantes de nuestro país que no tenían o que no era potable. Un esfuerzo entre instituciones y comunidades que refleja la capacidad que tiene nuestro país de articularse. Gracias al trabajo conjunto, ahora muchas comunidades, entre ellas indígenas, cuentan con agua potable. Eso se logró gracias a una inversión de 722 millones de colones con fondos de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, utilizados en el fortalecimiento de asadas en comunidades como Chamba, San Vicente, Potrero Grande, Piedra de Convento, La Amistad del Carmen, Llano Bonito y otras, y contó con la colaboración de las municipalidades de Osa, Golfito, Cotorús y Buenos Aires, como unidades ejecutoras y el Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados. Uno de los ejemplos de enlace de esfuerzos fue en el territorio indígena de Chamba, en donde varias personas de la comunidad indígena se organizaron para la construcción del acueducto. La quebrada creció y agarró las tuberías, eso de la tubería estaba sostenida sobre un cable, y lo que fueron, todos los palos que bajaban, se llevaron el cable, pero los tubos no. Ellos quedaron más bien enredados con los tubos, de ahí nosotros también vimos la calidad de tubos que hay, entonces son cosas que uno, más bien después de, como decíamos, de tanta preocupación, ahora es de felicidad saber que tenemos tuberías de calidad. Bueno, sin agua era algo muy, muy, muy difícil, en este tiempo las nacientes se secan, entonces no hay definitivamente agua, había que andar buscando por todos lados, donde conseguíamos la gotita, ¿verdad?, para hacerla llegar. Decía llegar a través de una captación que recogía la gotita y se subía con bomba, ese era el caso mío, ¿verdad? Bueno, para todos, las escuelas, todo eso fue, era muy, muy, muy difícil. Entonces venimos y comenzamos con manguera esta de sacar nivel de casas para construcción, y desde acá hasta donde están los tanques, hicimos eso, ese proceso de sacar ese desnivel para donde pasaran los tubos puramente, ¿verdad? Entonces fue un proceso de organización y de colaboración comunal, ¿verdad? Bueno, es un impacto muy positivo para las comunidades, en el caso del territorio indígena de Chamba, pues era una población que no contaba con acceso regular al agua potable. Tenían que ingeniársela, como lo comentó el compañero hace un rato, de las quebradas, de los pozos, de las nacientes, que en ocasiones eran veraneras o en algunas eran de invierno, y pues lo que el AIA les llevaba por medio de cisternas. Entonces la generación de estos proyectos viene a afectar de manera positiva la dinámica social de estas comunidades, porque ya van a tener agua todo el día. No es posible un proyecto de esta dimensión, sino es a partir de que haya un grupo de diferentes entidades haciendo una parte específica, pero poniéndose de acuerdo. Tenemos desde una parte administrativa, una parte organizacional, pero definitivamente la parte del trabajo en campo, el conocimiento en el área, de lo que se requiere para poder llevar el agua a las familias. Creo que la parte más importante es esa. La satisfacción, la más grande, es ver como comunidades que no tenían ni una gota de agua potable, pues ahora tienen el fluido al 100% todos los días, aparte de otras que no tenían esta dificultad, pero tenían el servicio muy regulado, muy disminuido o no tan constante, tenerlo ya de manera constante y contando con una calidad del líquido en condiciones óptimas. Por lo que este proyecto de apoyo a las asadas es muy importante. Bueno, el cambio fue muy importante, dado que teníamos un servicio de agua intermitente, en ocasiones había agua, en otras no, y con el nuevo proyecto, el desarrollo del proyecto y la instalación de la tubería, pues ahora tenemos agua continua a las 24 horas. Antes el agua era un problema porque la tubería era muy pequeña y viene muy largo, la pura verdad. Entonces pasábamos solo sufriendo con el agua, bueno, demasiados problemas la verdad. Entonces ya había que estar molestando a la gente del agua y no se podían hacer milagros. Ahora pues gracias a Dios, bueno, entiendo que son ustedes los que llenan la donación. Ahora la hora es diferente, ahora cero problemas con el agua. Cabe indicar que se entregaron insumos como tubos de PVC de diversas especificaciones y densidades, tubería de polietileno, además de pastillas de hipoclorito de calcio, tanques de almacenamiento de agua, cloradores, hidrómetros, cajas de protección de hidrómetros, pegamentos, válvulas de compuertas, rollos de polietileno. Igualmente también se entregaron adaptadores y conectores, cemento, concreto seco, bloques de concreto y horas de servicio de excavación con maquinaria, entre otros.